Y de nuevo cuenta la carga La tribu loca No, no, no La tribu loca Aquel famoso día se lanzó la caballería a una lucha cruel Pero al llegar los indios desde atrás una voz temblosa comenzó a decir Señora Pache, no me pegue usted Oiga señora Pache, pues me va a doler Yo no quería venir, sabía que me iban a joder Pero me dijo mi mamá Ándale hijito, vete a luchar Y ahí vamos, ahí vamos Avanzando Es la tribu loca Todos en la lucha demostraron gran fiereza y un gran valor Todos menos uno que como te rosa no dejaba de decir No señora Pache, no vine a pelear Oiga señora Pache, mire vamos a mandar Si usted quiere, me puedo yo ir Pues tengo una cita a las seis Y no me gustaría llegar Y cuando ni rapado, ¿cómo usted me va a dejar? Música 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 ¡Gracias!